Los cambios de temperatura y los altos índices de humedad que se registran en Mexicali afectan principalmente la salud de niños pequeños. Los casos de diarrea se pueden agudizar, por lo que es importante extremar los cuidados. Síntomas como ojos hundidos y boca seca son alarmantes por lo que se debe acudir al médico. Cuando empiezan a tener más evacuaciones en 24 horas de lo que normalmente tienen, la consistencia de la materia fecal es más blandita, más ligerita, puede ser agua, puede ser pastosita. Si la diarrea tiene moco o sangre, inmediatamente tienen que acudir al médico porque puede ser una infección o ocupa un antibiótico. El suero vida oral se reparte gratuitamente en los centros de salud de la ciudad y es una de las principales medidas preventivas que se pueden tomar para evitar afectaciones a la salud. El suero se da a los menores de un año a cucharaditas, jamás en biberón porque distiende el estómago y a los niños mayores se da media tacita, a los adultos pues ya una tacita es como lo vamos a tomar. Padres de familia extreman sus precauciones para evitar que se presenten malestares en sus hijos durante esta temporada de verano. Lavar y desinfectar las verduras, hervir y cocer bien los alimentos, lavar las manitas bien porque agarran por allá y agarran por acá y eso es lo que hace que se enfermen. Lavarle bien las manitas antes de comer y después del baño, también que lave bien la fruta que vaya a consumir y darle preferentemente la alimentación que sea refrigerada. Lavar bien la comida y pues que estén las ollas bien higiene, pues lavarlas bien, higiene y pues darle agua a los niños. Cada verano aumentan hasta en un 30% las atenciones médicas a menores en centros de salud por las afectaciones generadas por altas temperaturas. Con imágenes de Luis Galindo, Noticieros Televisa, Johan Rodríguez.